Con las cámaras de permitido de Estacionar TV nos llegamos hasta Salta 385 al Círculo Odontológico de Tucumán porque hoy están de festejo, cumplen 82 años y bueno vamos a conversar con todos ellos María de Los Ángeles Bulacio, ¿cómo está doctora? ¿Qué tal? Buenos días Nico, ¿cómo estás? Gracias por venir a visitarnos en este evento tan importante que hoy estamos celebrando Exactamente Y bueno, estamos con la doctora Ana Pereira que es la presidenta de la Asociación Argentina de Odontología, ¿cómo le va doctora? Bien, muchísimas gracias, feliz de estar acá en un Tucumán muy querido para mí Quiero que nos cuente cómo ve estas jornadas aquí en Tucumán el día de hoy Las veo como un éxito, sinceramente como un éxito, con convocatoria, con muchas caras jóvenes Lo que habla del empuje y de lo que saben despertar las autoridades para lograrlo Esto es una manera de agasajar a todos los socios del Círculo Tucumano de Odontología Así es, nosotros tenemos por costumbre ya hace varios años realizar las jornadas aniversario que se hacen en el mes de mayo Con unas jornadas gratuitas para todos los socios, cosas que todos tengan la posibilidad de actualizarse, de perfeccionarse Y el Círculo, bueno, cumple esa función La función de brindar lo que más pueda a los socios y siempre estamos presentes y hoy más que nunca Como verán ustedes, la casa se ha llenado de gente Además los colegas han venido a hacer exposiciones de sus cuadros, de sus fotografías Tenemos también colegas que van a venir a cantar en el acto inaugural O sea, a demostrar también Una jornada de fiesta para el Círculo Odontológico Así es, muy contentos de recibir en nuestra casa a tantos colegas que han venido hoy Bueno, estamos también con Juan José Ibarra, ¿cómo está doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, usted es el Secretario de Actividades Científicas aquí del Círculo Odontológico Tucumano Exacto, estoy con la responsabilidad en esta institución tan querida, 82 años Que es para capacitar al profesional justamente para que pueda seguir en todo lo que es sus transcurso de su vida profesional Llevando un poco más placentero lo que es nuestra profesión No tan solo con la parte científica que le brindamos en esta ocasión en forma gratuita Sino también con todo lo que es la parte social, la parte artística Es decir, brindarle al colega otras cosas para que sienta que esta institución es su casa Yo estoy presidiendo y representando la institución madre del país que tiene 117 años 118 va a cumplir este año Hemos tenido una íntima relación con el Círculo Odontológico Tucumano de siempre Así que lo único que yo les puedo decir es que cuentan con nuestro apoyo Para los próximos 82 años por lo pronto y después viviremos por más Ojalá que todos los odontólogos se sigan capacitándose en jornadas como esta Sí, así queremos nosotros, es la casa de ellos y nosotros estamos trabajando y gestionando para todos los socios Y ahora vos no te muevas, quedate del otro lado a ver toda la cobertura de este evento Aquí en Permitido Estacionar TV, cuarta temporada